¡Suscríbete! Vas a disfrutar en pantalla de lo que son nuestras vías de contacto, puedes comunicarte con nosotros, ah no, pero antes tenemos el Twitter Alberto, muy importante. Bueno y como lo pueden leer acá Antonio El Potro Álvarez expresa a través de su cuenta en Twitter, veo con mucha alegría y satisfacción como el fanático cada día es más íntegro, dejando a un lado las ofensas, groserías y violencias en cada juego. 100% de acuerdo con El Potro Álvarez, definitivamente creo que a los estadios no se va a menospreciar a nadie por su condición política, por su condición ideológica y mucho menos por su condición física. Y creo que de verdad al estadio se va a vivir una fiesta del béisbol y del deporte en líneas generales, me parece muy acertado eso. A mí me parece que este enfoque que está haciendo El Potro Álvarez es muy positivo porque de esta manera influencia al fanático para que de una vez por todas deje de gritar improperios e insultos en su contra. Así es, veíamos en pantalla lo que son nuestras vías de contacto, nuestro Twitter arroba idioma deporte TV, al igual que lo que es nuestro correo electrónico idioma deporte arroba tel punto TV, a su disposición 24 horas para que interactúen ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Tenemos resultados en torno a lo que fue el béisbol profesional venezolano en la jornada dominical, en la jornada del día de ayer 20 de noviembre y tenemos que los tiburones superaron 5 carreras por 4 al elenco de los Cardenales de Lara. Sí, hubo un fly de sacrificio de Oscar El Cachi Salazar, quien es líder remolcador en este momento de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, trajo pues la carrera de la victoria de los tiburones de la Guaira en el último inning para imponerse en contra de los Cardenales de Lara. Sí, señor, y también uno que está enchufado, por decirlo en términos coloquiales, es René El Pinto, en el grande liga venezolano, el zurdo que obtuvo en lo que fue el día de ayer su victoria número 5 de la temporada, aupando al elenco de los Caribes que superaron 6 por 4 a los Tigres de Aragua. 27 innings y 2 tercios sin recibir carreras. Bueno, muy bien, esperemos que pueda conseguir contrato en los Estados Unidos el puertocruzano René El Pinto, muy importante por demás esto. Así que el equipo de Caribe sigue la buena racha, sin duda alguna, y por ende conversamos en el Luis Aparicio del Grande de Maracaibo, tuvimos la oportunidad de conversar nada más y nada menos que con una figura a nivel de lo que es el béisbol latino, como lo es el manager del elenco aborigen, Julio Franco. Vamos a verla a continuación. En el idioma de deporte, como siempre, por la tela americana de televisión, contamos con la grata visita, nada más y nada menos que de don Julio Franco, bueno, ¿qué podemos decir, Julio Franco? Uno de los mejores peloteros latinos en la historia del béisbol de las grandes ligas, actual manager, campeón en nuestra pelota con el elenco de los Caribes Anzuategui, vuelve en esta temporada 2011-2012 a defender el título con el equipo portocruzano. Bienvenido a las cámaras de idioma de deporte por la tela americana de televisión. Julio, casi tres o dos tercios de temporada, ¿qué has visto hasta el momento en nuestra pelota nacional el rendimiento de los actuales monarcas como lo son los Caribes Anzuategui bajo tu mando? Bueno, mira, estamos jugando un béisbol de ahora mismo muy bien, no estamos bateando muy bien, pero el picheo está respondiendo y la defensa. Espero que así mismo cuando yo empiece a batear, pues empecemos a despegar un poco más. Si bien es cierto, conversábamos con algunos de tus peloteros, tal es el caso de Luis Núñez, entre otros, bien interesante, algunas entrevistas que realizábamos, nos decía que la clave ha estado en hacer las pequeñas jugadas, que este equipo se ha mantenido a lo largo de la temporada en los puestos de clasificación debido a las pequeñas cosas del béisbol que a la postre son las que dan los resultados. ¿Cuál ha sido la clave, según Julio Franco, para lograr este cometido? Bueno, mira, si el equipo está bateando, los jugadores de fuerza no están dando dos ronda, hay que jugar el juego pequeño. Hay que robar bases, hit and run, los toques necesarios, hay que ponerle presión al equipo contrario en las bases, y el picheo tiene que responder y la defensa, y así ha sido. Precisamente hablando de picheo, de defensa, inclusive de ofensiva, se viene ya lo que es el último tramo de la temporada. El equipo de Caribe va a realizar algunos movimientos para reforzar algunos de esos puntos de los cuales tú comentas. Bueno, sí, yo creo que el equipo ahora mismo está buscando un primera base, está buscando, viene otro pitcher, viene también otro outfielder, Saplo, que activa aquí el año pasado. Así que yo creo que el equipo se va a estructurar mejor. Sí, ya conocemos que definitivamente van a partir del país, ya partió el boricua Gabriel Martínez, entre otras de las figuras, Matt Palmer, inclusive se habla de que va a estar saliendo del equipo. ¿Se queda Mike Wilson hasta el momento, al igual que el jugador Moore, el outfielder? Bueno, sí, se queda Wilson, se queda Moore, Palmer, como te acabas de decir, no sabemos qué va a hacer todavía Fisher, pero ya nosotros tenemos un plan B. Sabemos que eso siempre sucede en la mitad de la temporada, los peloteros vienen y se quieren ir antes de diciembre o Thanksgiving. Pero ya tenemos un plan B con varios peloteros, espero que ellos vengan y podamos, que ellos puedan inyectarse al line up de nosotros. Efectivamente, antes de despedirnos, dos cositas rápidamente. ¿Qué se hace para ganar un título de bateo en las grandes ligas? Y no te sonrías, porque definitivamente que sabemos tu gran actuación a lo largo de tu prolija carrera en el Vivo de las Grandes Ligas y quiero que le envíes un saludo a través de las cámaras de idioma de deportes por ATEL Televisión a todas las fanaticadas venezolanas y del Caribe. Bueno, mira, tu primera pregunta, para ganar un título de bateo hay que dar muchos hits. Más hits que todo el mundo. Ese es el número uno. El número dos, un saludo muy cordialmente de parte mía y de mis compañeros a todas las fanaticadas zulianas aquí en el estado de Zulia. Gracias, fue Julio Franco Maner de los Caribe de Anzate. Bueno, me lo decía y me lo explicaba siempre de manera muy jocosa de Julio Franco, con quien tuvimos el placer de conversar. ¿Qué hay que hacer para ganar un título de bateo en las grandes ligas como él lo ganó en el año 95 con Texas? Simplemente dar muchos batazos y dar muchísimos hits. Sí, señores. También tenemos resultados finalmente en cuanto a lo que fue la jornada completa que el día de ayer y tenemos que Magallanes superó 3 por 1 a los bravos. Sí, bueno, en el estadio de La Ceiba en San Félix, el equipo de Navajantes del Magallanes se impuso a los brazos de Margarita 3 carreras por 1. Bonito estadio, sin duda alguna. El equipo del Magallanes sigue demostrando que es el equipo más organizado de este país y al parecer este año la tristeza va a ser en Caracas. El año pasado fue en Valencia con el Magallanes eliminado y en este momento el Caracas fuera de la clasificación. Sí, va a la mitad de temporada prácticamente, pudiéramos decirlo y por ende no se puede dejar de lado a ningún equipo. Todos sabemos el poderío que tiene la ofensiva capitalina, el despertar, le van a llegar nuevas piezas y sin duda alguna la recta final de la temporada promete y muchos señores. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que pueda pasar. ¿Cómo está la clasificación hasta los momentos? Ya vamos a ver la tablita y ahí tenemos al equipo del Navegantes del Magallanes en el primer lugar de la clasificación del mejor profesional nacional. En el segundo lugar los Tigres de Aragua, los Caribes de Anzuategui, los Tiburones de la Guaira en el cuarto lugar y las Águilas del Zulia dentro de la clasificación con un récord de 16 y 16 con 32 juegos ganados. Efectivamente y hablando precisamente en cuanto a cortos del béisbol venezolano tenemos que las Águilas del Zulia estarán recibiendo a partir de lo que será esta semana al norteamericano Derek Blacksheer, jugador que proviene de lo que es la Liga Independiente, jugó con el elenco del Wichita, dejando marca de 8 y 9 con una efectividad un poco alta de 4.55.97 ponches, 138 entradas lanzadas y 141 hits permitidos. Un lanzador derecho que viene a ocupar la plaza dejada por Darren Mastroianni. Bueno y ahora tenemos pues la frase del día. Sí señor. Y no es otra que estoy seguro que hoy en las graderías hay un niño que me está viendo jugar por primera vez y él merece mi mejor esfuerzo. ¿Quién dijo esto? La primera opción es Lugueri, la segunda Nómar García Parra, la tercera Reggie Jackson y la cuarta Roberto Alomar. Pues aquí le dejamos a nuestros seguidores para que respondan a los verdaderos fanáticos del deporte quién es el autor de esta frase. Así es, ¿quién lo dijo? En la próxima parte lo vamos a saber aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos con mucho más. Lugueri, la segunda Nómar García Parra.